Hola, muy buenas, aquí estamos con los coches coloridos y bueno, ya lo conocéis, lo presentamos recientemente en el canal Follow Arlequín y bueno, no tenemos uno, sino que hay dos en esta ocasión este de su propietario que está grabando ahora mismo se llama David Buenas tardes al igual que la matrícula, de Navarra entonces, bueno, ¿qué pasó? localicé el Follow Arlequín en el estado anunciado, en Coches.net y Mil Anuncios y bueno, lo vi a buen precio y tal me interesó el coche, me desplacé hasta Navarra y se lo compré al primer propietario entonces, ya luego, vine San Sebastián de vuelta y me presenté, bueno, presenté el coche en Instagram en mi red social personal y ya de ahí, pues bueno, fui conociendo a gente, a propietarios de Arlequín y entre ellos, pues bueno, estaba David en un grupo de Arlequín España entonces, me presenté con el coche, con la unidad envié fotos, lo describí y como veis, tenemos aquí dos coches, pues bueno del mismo año, porque es que tiene hasta gracioso la matrícula si puedes enfocarlo, ya veréis 9218 el de David y el mío 9209 así que se llevan nueve números de diferencia mismo año e incluso mismo día de matriculación y, ¿qué decir acerca de estos coches? que no son los típicos Arlequines son encima unos pre-serie y esto no lo he descubierto yo, sino que me lo ha dicho David que lleva veintitantos años con el coche y bueno, sabe vida y milagro de mí mismo, tiene muchas anécdotas así que si se anima, que algún día nos haga un vídeo o algo o por lo menos un escrito y diferencias entre uno y otro pues que tenemos, los asientos que éste estarían conservados, pero son de tela abrimos y el de David lo tiene en cuero la verdad que están hasta arriba de extras este, como veis, está en muy, muy buen estado ¿kilometraje se alcanza a ver o hay que darle al contacto? se alcanza, se alcanza a ver 98.886 kilómetros pues el de David, menos de 90.000 incluso la verdad que para tener sus 25 años esta noche se encuentran enterísimos y súper originales las llantas sí que son las mismas en ambos casos de aleación y nos estamos fijando en las diferencias aquí tiene, digamos, con relieve y el mío estaría el logo compacto azul y gris y luego aquí, pues ya que estamos hablando de asientos pasamos a ver el de David y como veis, está en cuero las unidades están espectaculares entonces, lo que decíamos se tratan de unidades pre-serie ¿qué quiere decir pre-serie? pues anteriores al lanzamiento oficial los arlequines salieron en el año 96 pero eso fue hacia junio o julio si no recuerdo mal julio y estos son de febrero así que bueno hay 5 meses de diferencia y que... mira David y tiene que ser un supuesto pues que nuestros coches fueron como los coches ejemplos los que salieron mira aquí aquí ya conocemos a gente a la gente del paro fueron nuestros coches los de testeo por decirlo de alguna manera que salieron a rodar e incluso salían en la vuelta ciclista si no recuerdo mal así es esto no recuerdo los años pero bueno, me estoy informando luego también había una cosa súper curiosa que me ha dicho David y era que escondían los arlequines y había que encontrarlos pero con esto ¿qué ganabas? ganabas un concurso en una casa rural en la zona navarra para visitar navarra eso era de un concurso de zona fábrica ¿vale? la cual era una revista interna ajá la cual tú buscabas el coche si lo encontrabas dejabas donde lo habías encontrado en el buzón de sugerencia en la Volkswagen de Pamplona y ganabas una casa rural un fin de semana con uno de estos vehículos pues un buscando a Wally pero traducido a Polo Arlequín así que me parece una estrategia yo he estudiado marketing y me parece una estrategia de marketing muy muy buena así que nada como para que sepáis acerca de los coches pues bueno la gente lo ve colorido y mucha gente piensa ¿pero estos coches que son reciclados? o cualquier cosa pues no estos coches salieron así con un diseño de marketing y bueno como se ve este era verde en origen el tuyo David era de color azul azul y salían también en colores azul, rojo, amarillo y verde eso es pues cuatro combinaciones de colores y todos estos colores salían estudiados no eran aleatorios sino que había un estudio de marketing y diseño en el que seguían todos el mismo patrón digamos hay cuatro combinaciones diferentes luego motorización estos son tres serie y salieron en cilindrada 1675 caballos luego los había en 1400 y en 1100 estos ya os digo son los tres serie 1600 centímetros cúbicos cada uno corren muy muy bien la verdad que se defienden perfectamente y estoy pensando más pues cambio de velocidad cinco marchas manuales salieron algunos automáticos también como el de nuestro compañero sí el que vive por aquí cerca ¿verdad? es decir Pamplona sí Javi ¿y tiene techo ese también? es un open air fue un pre-serie open air que fue el primero que salió con techo abrible pues ahí y bueno el volante también es diferente es todo negro los arlequines siguientes tenían el borde azul si no recuerdo mal con las alfombrillas los ribetes al color de la carrocería y asientos en arlequín e igualmente el pomo que pone arlequín encima de las marchas eso es en este caso al tratarse de un pre-serie mucha gente se piensa que es una réplica pero lejos de ser una réplica es que encima es un coche más especial así que bueno luego acerca del de David pues bueno ya veis que acude a concentraciones varias lo tiene desde hace veintitantos años y este coche seguro que es conocido por Pamplona así que si alguien lo ve que ponga un pulgar entre los comentarios eso es clásico San Fermín sí aquí le he puesto un par de extras que serían el de ribabrisas y estoy viendo también los coloridos los tapones incluso los de la válvula eso es aquí también esto es esto es la ubicación original de los arlequines que salieron a partir de junio o julio me refiero llevaban aquí sí no en el capo lo lleva más o menos por bonito solamente se colocaba en el maletero en la parte de trasera al maletero en el lateral derecho vale luego lo enfocamos para que vean la ubicación entonces pues bueno la verdad es que están muy muy enteros este apenas 90.000 kilómetros y el mío está por llegar a los 100.000 la pintura es original en el tuyo la pintura es original menos el capó delantero que hubo un pequeño problema con un coche que tuve que repararlo hace un par de años y la pintura es original te animas a comentar lo del perito lo del perito vamos a ver todo aquel es una anécdota que tuve yo un golpe con este vehículo vale y tuve que meterlo a juicio por la sencilla razón de que tuve un golpe y directamente me daban mil euros por el vehículo peleándolo y presentando documentación de volkswagen en pamplona pude recuperar el dinero que valía la avería es decir 3.500 euros vale 3.500 euros documentado que lo pude reparar por tratarse de un coche un preserie vale se pudo reparar si eso es y curioso era que que había un párrafo como que nadie sabía estimar el valor del coche eso es eso es no se sabe todavía estimar el valor de este vehículo ya que quedan pocos hay 14 unidades en toda España por ahora y nos estamos en el grupo que estamos en el grupo Arlequín España desde Barcelona Tenerife un saludo a todos eso es eso es Barcelona Tenerife Zaragoza eso es buena gente la arlequinera eso es saludos a todos ellos ahí estamos y hablando de preseries ¿cuántos preseries hay? el tuyo el mío es el 9209 9218 y ¿cuál el más estaría preserie? tenemos al de un compañero también que es el 9219 y luego tenemos el 92 010 y 010 y algunos que tengo perdido que no los localizo igual están en desguace eso es eso es unidades que salieron los arlequines siguientes los presentados a partir de junio se pensaron en mil ¿verdad? se pensaron en mil directamente estos preseries que se fabricaron en Pamplona solamente salieron 20 unidades 20 hasta finales de julio que ya se presentó respecto a un pedido de Alemania ya fue el Volkswagen Arlequín ¿vale? era la pegatina que quería comentar ¿verdad? eso es que debiera parecer eso es eso es entonces bueno salieron los 20 esto me estoy informando sobre la marcha y sobre los mil que había estimados ¿por qué triunfó de tal manera que se multiplicó por casi por cuatro? pues por éxito eso es tuvo un éxito y bueno pues ya empezaron a triunfar estos coches si se veía como concepto raro pero se ve que gustó eso es y también he visto algunos anuncios porque claro aquí ahora me estoy empapando de información que aparece de McDonald's y publicidad y todo ¿no? si eso ya sería cosa de Volkswagen en Alemania cosa que desconozco porque todavía no me he puesto a investigar los Arlequines en Alemania vale 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 ¿cómo se llama la fiesta de Alemania? fue hace una semana fue la Arlequina que se celebra en provincias de Alemania cerca de los concesionarios de Volkswagen mira ahora voy a aprovechar perfecto gracias David que la verdad que como veis un tipo incitlopedia los Arlequines ahora vamos a abrir esto y vamos a seguir viendo los coches en detalle y comparándolos totalmente original chasis sin arrugas precisa limpieza eso ya se ve muy importante las pegaciones las conserva que el de David también aquí estaría la chapa con el chasis una diferencia aquí se ve el chasis pues todo numeración pero no pone nada de Arlequín en la propia documentación sino que al tratarse de un preserie figuraba directamente el número de chasis como si fuera un polo normal y ya en los siguientes pues destacaba o indicaba el propio Arlequín no he llegado a ver ninguna documentación pero debe ser así eso es y como veis aquí también el color base sería el verde los colores no me sé los códigos de color ni nada pero bueno hay páginas que lo indican todo desde luego este si miraríamos en la documentación nos marcaría solamente el color en sus letras que ahora mismo no me la sé que nos marcaría el color base el color base de este coche sería directamente lo que es el verde verde y luego una cosa que le preguntaba David fijaos aquí como se almacena algo nananja ¿a qué se debe? esto es por lo de las bombillas se va perdiendo con el tiempo las bombillas que se le quita esa pintura que tiene la bombilla y al final se queda en el piloto lo suyo soltar y limpiar el piloto Hugo así mismo y lo mismo para aquí que habría que limpiar esta parte quitando toda la iría al número de bastidor del vehículo que no se ve honesto porque claro después de tantos años pues así que nada haremos una limpieza y puesta a punto porque también este coche debe estar un tiempillo parado y le va a venir bien por ejemplo un cambio de bomba de gasolina que el de David también lo hizo hace un tiempo y se nota bueno es mantenimiento algo que nos dejemos que quiera saber la gente pues la verdad que está bastante completo luego ya si eso haremos más vídeos cuando nos juntemos todos eso es cuando nos juntemos con más compañeros del grupo de Arlequín pues a ver si nos podemos tener suerte de poder hacer un vídeo con el de nuestro compañero el Navarra AP el 5500 que fue el primer vehículo que salió con el techo abrible es decir un open air ¿vale? voy a arrancar en mí para que vea la gente nos animamos con el tuyo también un motor 1600 de 75 caballos que suena pues como el primer día directamente eso es arranco el tuyo si ahora no arrancará esto arranca seguro vamos allá igual de fino si yo te digo no son kilómetros no es kilometraje al final uno de estos con menos de 6.000 kilómetros es muy raro de ver así que nada frente a vosotros dos pre-serie matrículas consecutivas y con mucha historia pues nada vídeo acabado y muchas gracias David por todo tío venga hasta luego vamos a bur